Hola amigos, Edgardo aquí. Miren, estaba aquí en mi pickup y lo estaba revisando y me di cuenta que tanto el poste como la terminal estaban llenos de sarro, que viene siendo sulfato, ese sarro verde. Esto que ven aquí es grasa. Siempre que voy a limpiar la terminal, siempre acostumbro a poner un poquito de grasa al poste para que ya no se forme ese sarro, sarro verde. Miren, aquí lo tengo sumergido en la terminal. La voy a sacar. Miren, limpiecito. Ni un rastro de ese sulfato o sarro verde. Esto de aquí es grasa. Donde pongo la grasa, no se forma sulfato. Se preguntarán qué líquido es. Pues ese líquido es esto. Agua. Agua potable. Pueden utilizar agua potable o pueden utilizar agua de la llave. Este sulfato hace reacción con el hidrógeno. Y puesto que el agua tiene hidrógeno, dos de sus moléculas es hidrógeno, pues miren, ahí está la reacción. Se desprende. Este tip se los paso para que no anden comprando pastas ni líquidos especiales para poderlo limpiar. Pueden limpiarlo con agua. Nos estamos viendo. Peace out.